Mensaje de voz del Cholito Cuñado, estoy comiendo con la trabajadora Pero gracias a Dios, porque en esta casa estábamos mal Yo sin trabajo, el Cholito evidente, sin trabajo La trabajadora comiendo lo que come La única que tiene trabajo aquí es mi mujer Ahora, si el Cholito está comiendo con la trabajadora Es porque consiguió trabajo Si consiguió trabajo, le están pagando bastantes cuartos Porque si no, no invita a la trabajadora Estamos salvados, gracias a Dios Mi amor, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Mujer, ¿qué te pasa? Cuéntame ¡Controlate, ¿qué te pasa? ¡Me canto! ¡No! No, 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 no Ya va, ya, ya, ya Ya, ya, ya Tranquila, tranquila Que gracias a Dios el Cholito consiguió trabajo ¡Mi cuñado consiguió trabajo! ¡Qué bueno! ¡En serio! Mira, mira Es más, consiguió un trabajo tan bueno Que invitó a comer a la trabajadora Imagínate cuánto está ganando. Sí, mira, dejo aquí un mensaje de vos. Mira. Estoy comiendo con la trabajadora. O sea que estás ganando cuarto, de verdad. Ah, bueno, te lo meto por tu padre. Ya, mi amor. Ay, ya no, gracias. Sí, no, no, no. Sí, pero aquí estaba petado. No, a ver, imagínate. Oh, qué oigo, qué oigo. Cuñado, ¿cómo está mi cuñadito? Uy, cada día está más linda, cuñado. De verdad es que... Es mi cuñado, de cuñado. ¿Cómo le fue? Sí, fenomenal. Sí. Pero me dio un ejemplo. Dijo un ejemplo. ¿Y todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, usted sabe. ¿Y lo que se comió, qué tal? ¿Te gustó lo que te comí? Ay, chelito. Se lo comió todo. Ay, qué chulo. Eso usted nomás lo ve así, pero no sigue. Eso no me es colorcito y ojo bonito. Esa banda. ¡Qué linda! A la hora de la verdad, eso se brinda. Es que no sé qué pasó. Ya, cálmate. Es un pre-ensayo. Y cuénteme, cuénteme, cuñado. Este... ¿Cuánto? 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 Yo pensé que yo no me había dado para dos, pero no. Bueno, fueron tres. Tres, tres. Tú tres, yo uno. Ah, tres, uno. No, que cuánto, 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 cuánta plata. No, no, ya no me cobran, ya no me cobran, ya no me cobran. No, ya no me cobran, ya no me cobran. Ella, ella, ella conmigo resuelve de gratis. No, 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 lo del trabajo, que usted consiguió trabajo. Ah, no, me dio trabajo, sí, pero ¿cuándo? No, no. Nada más fue la primera parte. Vuelvo en sí. Sí, pues. ¿Qué cuánto, cuánto dinero te dieron en tu nuevo trabajo? No, pues yo no tenía, yo no tengo trabajo. Trabajo, pero ¿qué pasa? Es como un artista como yo se va a emplear en algocito. No, yo no tengo trabajo. No, pero ya va, ya va. ¿Cómo que no tiene trabajo? Usted me dejó un mensaje. Este, esto decía cuñao, texto no, de voz. Cuñao, estoy comiendo con la trabajadora. No, no, yo dije cuñao, me estoy comiendo la trabajadora. ¡A mí, a mí, a mí, a mí! ¡A mí, a mí, a mí, a mí!